Estereo Joya 93, 7, presenta, un concierto, esta semana, José Feliciano. Hola buenas noches amigos de Joya, bienvenidos a este su programa el concierto de Estereo Joya, soy Carlos y continuamos conociendo más de la historia de José Feliciano, vamos a empezar aquí está José Feliciano con, la copa ropa, estas en concierto. Ha perdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio. Como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino, y hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. Mozo, no te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. En 1983 Feliciano lanza dos discos, el primero en inglés titulado Romance in the Night, producido por Rick Gerard, el mismo que produjo Feliciano. En 1968, el segundo álbum en español se tituló Me Enamoré, que le valió un Grammy al mejor álbum pop. En este álbum desarrolla un estilo donde predominan las baladas entre las que destaca Eterno Amor cantado a dúo con Anke Yey, un tema de la autoría de Lionel Richie popularizado por su compositora dúo con Diana Ross. Los otros temas conocidos de este álbum fueron ahí, Amor y Paso la Vida pensando ambos compuestos por el propio Feliciano. Ahora José Feliciano nos canta, Camino Verde. Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde Que por el valle se pierde Con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar A la puerta de la ermita Le pedí a tu virgencita Que allí te vuelva a encontrar Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de penas Las margaritas La puente se ha secado La puente se ha secado Las azucenas Están margaritas En el camino verde Camino verde Camino verde Que va a la ermita Hoy he vuelto a rezar Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde Que por el valle se pierde Toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar Hoy he vuelto a grabar Nuestros nombres en la encina He subido a la colina Y allí me ha puesto a llorar Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de penas Las margaritas La puente se ha secado Las azucenas Están marchitas En el camino verde Camino verde Que va a la ermita Camino Camino verde En 1983 Feliciano regresa Con su antigua disquera Roca Pero solo para grabar Discos en idioma español Es así que lanza Como tú quieres Donde el artista Experimenta con mezcla De ritmos Y estilo salsa Baladas y pop Destacando los temas Tema de Susana Y vamos a bailar Y el dueto Con Becky López Porter En el tema Abrázame En 1984 Se presentó Por primera vez En el festival De Viña del Mar José Feliciano Nos canta Noche de Ronda Para ustedes Noche de Ronda 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 En esta Dile que la quiero Dile que me muero Dile que me muero Dile que me muero Que me muero Y se acaba Estas en concierto con José Feliciano Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti qué Después de ti qué Después de cada instante El mundo mirará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti qué Después de ti qué Después de ti no hay No hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas No hay nada si tú Si por todas ahí Más tu yüzas Después de ti no hay nada si tú Después de lo vivido siempre hay un después, y después de ti qué, después de ti qué. Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada, ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas. Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada, ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas. Después de ti qué, después de ti qué. ¡Gracias! Un concierto con José Feliziano, solo en Joya 93.7. Mi alergia no me va a detener. Porque Alegra alivia rápido los síntomas. Alivio por 24 horas. Cuando la alergia ataca, Alegra controla los síntomas antes de que te controlen a ti. Y vive tu mejor versión. Un pelo nutrido, lo puede todo. Nuevo Pantene Colágeno nutre y revitaliza. Con colágeno, provitamina B5 y aceite de macadamia. Nutre profundamente para un pelo sin frizz ni puntas abiertas. Nuevo Pantene Colágeno. Porque un pelo Pantene lo puede todo. Amores, Sergio. ¿Qué tanto hace? Limpiábamos el baño. Que limpie su baño no sea pesado. Mejor cenjar Pig todo en uno, que además de hacerte la vida más fácil, te ayuda a cuidar a tu familia. Porque sí elimina manchas de sarro, mientras limpie desinfecta dejando tu inodoro fresco y brillante. Tenía razón, sí es todo en uno. Así como ellos, prueba Jarty. Más allá de limpieza, todo en uno. Aroma y sabor intenso. Ríe intenso. Disfruta intenso. Emociones intensas. Nuevo Nescafé Black. Intenso es el nuevo Black. Hoy es un día para honrar a mis mamás de corazón. Mi abuela, mi hermana, mi tía y sobre todo, a quien me las dio todas. Día de las mamás natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Un día todo se creó. La frescura, la textura, el sabor del fuente origen hecho con once tomates, claramente natural. Su instinto sigue ahí. Y desea cazar. Esa inquieta pantufla. Nuevo Pedigree High Protein con 28% más proteína. Su instinto lo pide. ¿Has sentido hormigueo o entumecimiento? Neurobión puede ayudarte a reducir estos síntomas por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12. Aristocaps te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Reduce la fatiga, el bajo rendimiento y el desgaste físico. Aristocaps, el original. No aceptes imitaciones. Ahora que puedes lograr todo lo que te propones, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance, con nutrientes claves como el HMB, que ayuda a mantener la masa muscular que se pierde desde los 40. Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. Prueba Ensure Advance en polvo. Rinde hasta 7 porciones. Conoce jabones Kleenex con ingredientes de origen natural. Limpian suavemente tu piel cuidando de ti y del medio ambiente. Jabones Kleenex, suaves por naturaleza. En la selva habita el tigre, un animal capaz de trepar árboles con sus garras y divertirse junto a la manada. Pero tú no vives en la selva. Y sobre todo, no eres un tigre. O sí. Diviértete y disfruta de todo el sabor y la energía de tus cereales favoritos. Kellogg's, despierta mucho más. El elefante tiene uno de los cerebros más grandes del reino animal. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Ya regresaste. Tu boca sigue protegida. Obvio mamá, solo uso Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. ¿Sabes para qué rinde un sobre de Tang? Para pasar tiempo juntos y disfrutar de la diversidad de sabores. Prepara un mejor futuro. Dos litros por seis pesos, solo con Tang. El color de tu ropa se desvanece con el tiempo. Eso se puede evitar, gracias a más color. Otros detergentes dañan los colores, mientras que más color ofrece una limpieza única y mantiene los colores vivos hasta cinco veces más. Colores siempre intensos con más color. El verdadero experto en color. Nuevo Head & Shoulders Thermal Sensitive Extractos de Sabila. Su fórmula limpia suavemente, aliviando la sensación de irritación, dejándote hasta 100% libre de caspa y tu cabeza en calma. Tiene un cómodo disfrutar la vida. Fácil. Con Sinuberase. Como ella, no piensa en la colitis. O ellos, controlan el estreñimiento. La diarrea. Tú como ellos, tomas Sinuberase, que promueve el proceso natural de tu salud digestiva. A disfrutar. Sinuberase, tu aliado en salud digestiva. Quiero un Black Hero. Esta es una moto Hero Expose 200, con navegación GPS, tablero digital y llantas doble propósito que dominan horizontes. Y él es Perseo Domínguez, héroe del indomable terreno. Hero, imagina más. El 80% del sistema inmune está en el intestino. Por eso, cuida a tu familia con los probióticos de enterogermina. Su triple acción estimula las defensas, restaura la flora y protege contra bacterias malas. Pancitas felices con... Enterogermina. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Dolor Neurobion alivia el dolor dos veces más rápido. Incluso el dolor de nervio siático. Dolor Neurobion. Marca número uno recomendada por doctores. Vecino, qué bonita camisa. Seguro la tuya es nueva, ¿verdad? No, para nada. Jugando con vestido nuevo, ¿se va a ensuciar? No es nuevo, si lo compramos al mismo tiempo. Con Vanish, usar tu ropa será como estrenarla y disfrutarla como nueva después de cada lavada. El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles, elimina malos olores, previene la transferencia de colores y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada tras lavada, tras lavada y tu ropa quedará como nueva. ¡Dale más vida a tu ropa con Vanish! Se ve bien, pero ¿y si la construimos a lo grande? Mucho mejor así, ¿o no? Ahora, ¡va a lo grande! Crece fuerte y piensa en grande. ¡Choco Crispis! Gémima, con educación lleva optimismo a más de 100 niños en las calles. Cuando una persona pone su optimismo en acción, su alrededor cambia. La gente se transforma. Más sonrisas son compartidas. Así como ella, tú también. Elige optimismo y genera más sonrisas. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponce saludable. ¡Fuera vitamina! Los olores. Previene la transferencia de colores y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada tras lavada tras lavada y tu ropa quedará como nueva. ¡Dale más vida a tu ropa con Vanish! Se ve bien, pero ¿y si la construimos a lo grande? Mucho mejor así, ¿o no? Ahora, ¡va a lo grande! Crece fuerte y piensa en grande. ¡Choco Crispis! Gémima con educación llevó a optimismo a más de 100 niños en las calles. Cuando una persona pone su optimismo en acción, su alrededor cambia. La gente se transforma. Más sonrisas son compartidas. Así como ella, tú también. Elige optimismo y genera más sonrisas. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras sacan a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Para mi comida! Solo en Estereo Folia 93, 7, en concierto con José Feliciano. En 1985 el sello regalanza Ya Soy Tuyo, bajo la producción de Rudy Pérez donde apoyado en arreglos orquestales vuelve a apostar por las baladas. El dúo con el cantante José José en el tema por ella lo vuelve a colocar en los primeros lugares de ventas. Hay un dueto con Lani con un amor así que igualmente obtuvo cierta popularidad. El álbum cierra con un tema en ritmo de salsa que constituye una especie de bonus ya que rompe con el estilo del disco. Se trata de Don Rodríguez una canción dedicada al cantante Tito Rodríguez, donde Feliciano asume los ritmos salseros con sobrada solvencia. Regresamos en concierto de Estereo Joya. Estén pasando un lindo sábado. José Feliciano nos canta. Me has echado al olvido. Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado, y que por fin te sientes libre, les dices. Que fue un error vivir conmigo, y que el querer me fue un castigo, porque no sirvo para amarte, tú les dices. Que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver. Sé que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme. Y me has abandonado, me has echado al olvido. Has dejado de amarte, a tu amor lo he perdido. Y como voy a hacer para olvidarte, me has echado al olvido. Yo, ya no estoy en tu vida, y aunque sé lo que dices, que no te importa mi dolor, que fui de todos el peor, que soy borrón y cuenta nueva, les dices. Que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, que ni siquiera me recuerdas, tú les dices. Que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver. Que todo ha terminado ya, Que te has acostumbrado a verme y no quererme. Y me has abandonado, me has echado al olvido. Has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido. Y como voy a hacer para olvidarte, me has echado al olvido. Ya no estoy en tu vida, y aunque sé lo que dices, Yo muero de una esperanza, todavía. Yo muero de una esperanza, todavía. Un año después el mismo sello lanzó un álbum denominado Te Amaré, 1986, que estuvo bajo la producción de Luis Gómez Escolar, donde incluye otro dueto, en esta ocasión con Angélica María en qué pena nos da por él. En 1987 el sello Emin Music lanza al mercado Tu Inmenso Amor con lo que el artista completa una serie de seis discos publicados en años consecutivos. Los temas más relevantes fueron Tu Inmenso Amor y un tema de su autoría cuando el amor se acaba. Luego de este disco pasarán tres años hasta 1990 en que el cantante publicará otro disco en español. Ahora José Feliciano no nos canta. Échame a mí la culpa. Estás en concierto. Sabes mejor que nadie que me falla. Que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amará. Igual que yo, lleno estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo en vez de infierno que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a él que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba que fui lo peor. Echame a mí la culpa. Echame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete. Cúbrete tu espalda con mi dolor. Echame a mí la culpa. 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 más que un beso, no me trates de travieso, ay cariño, porque eres tan sensual, me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical, ay cariño, no me trates como un niño, y aunque tú ames así, ames así, al menos me amas a mí, ay cariño, pero viva tu fe, perec, 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 perec. Ay cariño, porque eres tan sensual, me enloqueces cuando ignoras mi ritmo y mi estilo tropical, ay cariño, no me trates como un niño, aunque me amas así, me amas así, al menos me amas a mí. Oye cariño, cariño del alma, ay cariño, no me dejes solo, mira, yo no soy un niño, yo soy un hombre, yo soy un hombre de derecha y completo, mía. Oh, my lady, I need your love, see me like a child, baby Oh, my darling, my darling, I need, I need you, I need you Oye, mi cariño, yo quiero que tú sepas Porque yo tengo mi estilo y mi tiempo y mi vida es tólica Porque mira, yo soy de muerte Oye, cariño, cariño, me vas a matar Estas en concierto con José Feliziano Estéreo Joya 93-7 Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz Confieso, mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Por esta tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente Disipar la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Estás en concierto con José Feliciano Estéreo Joya 93 7 7 Estás protegida cerca de mí O lejos de mí Ahí o acá Jugando con agua O con todo Con tu amor Y Nido Kinder 1 más Sin azúcar añadida Puedes ayudarlo a sentirse protegido donde sea Cuando estás protegida Ambas nos sentimos más seguras Nido Tu amor Su futuro Destapa su sabor Cae en su aroma Y en su irresistible sabor manzana Cae en la tentación de manzanita sol Nuevo Nivea Men DP La combinación perfecta entre protección y fragancia Nivea Men Empieza contigo Nuevo Flanax 660 a precio especial Para más información consulta a tu médico y al farmacéutico Un día el fútbol se convirtió en su vida Y jugar profesionalmente su sueño Soñaba con llenar estadios Con su propio póster Y con levantar trofeos Ella no soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino Sino con ser la estrella más grande del fútbol En Bimbo soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos En Bimbo soñaba con ser la estrella más grande del fútbol En Bimbo soñaba con ser la estrella más grande del fútbol Bimbo soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino Sartén grande de un ingrediente por 149 pesos solo en mostrador Los gérmenes pueden hacer que los lugares y objetos no sean tan amigables Como un sofá gruñón, basurero triste y una mochila enojada Elige la protección superior La Isol Aerosol elimina más de 100 gérmenes que nos pueden enfermar en más superficies Porque si tu casa está protegida, tú también La Isol, tu aliado para prevenir y proteger Felicidades, has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo Ahora debes registrarte para votar por internet Y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia Descárgala del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados Revisa que tus datos estén bien Daremos una prueba biométrica facial, recibirás una clave por correo electrónico y por SMS Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril Y así de fácil es registrarte para votar por internet Apasiona, te vota y enchula tu colonia Mi color me hace sentir poderosa por dentro y por fuera Gracias al nuevo colesterol Con su poderoso tratamiento restaurador con tecnología Plex Para un cabello fuerte en el interior Y un color 100% intenso con apariencia saludable en el exterior Nuevo Coleston de Vela Si lo que buscas es superarte y seguir creciendo Necesitas los planes de estudio más actualizados de México Multiplica tu talento y desarrolla las habilidades que te harán único Impulsado por extraordinarios profesores y excelentes instalaciones Únete a Universidad ISER La universidad que te reconoce y te impulsa Activa tu modo Pantera Y vive una aventura en Xcaret Compra Chocomil y participa por un viaje a Xcaret en la Riviera Maya ¡Gana con Chocomil! ¿Y a ti? ¿A dónde te transporta tu nescafé estilo café de olla? A mí, con su sabor a canela y piloncillo Me transporta a... Las desmañanadas con papá Es café estilo café de olla El sabor que te transporta ¿Quién dice que poder y delicadeza no pueden ir juntos? El nuevo gel crema agua de rosas de Nivea Une la suavidad del agua de rosas con todo el poder hidratante del ácido y alurónico Hidratación intensiva y antioxidantes para una piel suave y radiante Cuida e hidrata tu piel profundamente Nueva agua de rosas con ácido y alurónico de Nivea ¿Eres fanático del box? Total Play te invita a participar para ganar un pase doble a la mejor pelea de box Y artículos oficiales Solo descarga la app Total Play Contrata tu plan y participa Adicional, llévate un Wi-Fi Pro sin costo Gana de golpe con Total Play Juntar lo que te gusta con lo que te encanta Se dice a disfrutarlo Como juntar burbujas con gran sabor a frutas Es este restaurante guau con esa compañía guau O una rica comida asiática con un gran masaje oriental Porque la vida es para disfrutarla Como la nueva del Valle Fin KFC presenta los nuevos Kentucky Chicken Sandwich Specials Bambrioche, tocina, queso cheddar, cebollas crispy, delicioso pollo de Kentucky Y la mas irresistible salsa BBQ Kentucky Chicken Sandwich Specials Prepárate para otro nivel de sabor Ana, no sabía, muchas felicidades No es normal inflamarte por estrés No es normal sentirte mal Si no verás Saba presenta Me baja muchísimo Saba invisible es más de lo que es Comodidad y seguridad en una sola toalla Sorpresa, no necesitas una toalla gruesa para estar bien protegida Absorbe así, pero es así de delgada Saba, libertad de sentirte cómoda Entra en Codere.mx Regístrate y duplicamos tu primer depósito hasta 3.500 pesos Diviértete en Casino Codere desde tu celular Elige lo fácil, elige Codere Elige lo fácil, elige Codere Para quitarte la sed que da con el calorcito y cualquier otro tipo de sed Nada como el refrescante sabor a toronja de Squirt Squirt, el auténtico quitased Siento que hoy estoy en el mejor momento En la edad de oro También me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel Por eso, dijo cuidarla con Cicatricure Go-Lift Su combinación de péptidos de oro, calcio y silicio Mejora la apariencia de las arrugas gravitacionales Esas que nos cambian la expresión y dejan un efecto de tristeza Redefiniendo el contorno facial Comprueba los resultados en dos semanas Con el nuevo Cicatricure Serum Go-Lift Bienvenida a tu edad de oro Disfrútala Raíz grasa y puntas deshidratadas Nuevo Elbibialurónico Pure de L'Oreal Paris Una fórmula con doble acción Con ácido salicílico para ayudar a controlar la grasa de la raíz Y ácido hialurónico para hidratar la fibra capilar hasta 72 horas Nuevo Elbibialurónico Pure de L'Oreal Paris Libera tu pelo, tú lo vales Mamá, papá, este carrito se lo dejo a Juan Mi libro de dinosaurios a ti, papá Y esta foto se la dejo a mi mamá para que me recuerde Ayúdanos a detener la muerte infantil por diarrea Tu compra se convierte en educación e higiene para quienes más lo necesitan Únete al movimiento Aún recuerdo la emoción del día en que nos preparábamos para pasear juntas por primera vez Hasta que de pronto llegó el momento en que ella debía de aprender lo necesario para poder emprender sus propias aventuras algún día Con la confianza de que Travieso y su familia siempre estarán junto a ella Calzado Travieso, expertos en pies que crecen En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar Detergente hace regular de 900 gramos, 2 por 50 pesos Oxxo, a la vuelta de tu vida Rollers Lo que te mueve, mueve al mundo Rollers ¿Y si decoramos mi cuarto astético? Mi hija me pidió un cuarto astético No sé qué es eso No, pues yo tampoco Ahorita lo investigamos Con las medidas de la pared podemos calcular cuánta pintura necesitas exactamente Y así gasto menos Estas luces LED las puedes manejar desde tu celular Quedó increíble ¿Y si seguimos con tu cuarto? Nivea Celular Luminum 630 Antimanchas Reduce hasta 10 años de manchas a partir de 4 semanas Comprueba su efectividad o te devolvemos tu dinero Continuamos con José Feliciano En concierto de Estereo Joya 93 7 Ya estamos dentro de la recta final amigos y amigas de Joya Pero seguimos compartiendo un poco más de este gran artista Estamos en concierto de Estereo Joya Comenzando su presencia en su cuarta década de actividad Feliciano decide grabar en su estudio personal Un álbum con toques de jazz e instrumental titulado Stepping Out Y que saldría a la luz en 1990 Para finales de 1989 Feliciano lanza Niña En el cual dedica un tema a su hija recién nacida Con la que sale en la portada del disco Este disco contiene uno de sus mayores éxitos ¿Por qué te tengo que olvidar? Y no puedo estar sin ti El álbum obtuvo buena receptividad tanto de crítica como a nivel de ventas Ahora José Feliciano nos canta Feliz Navidad Estas en concierto Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Para 1992 el sello Capitol lanza al mercado el álbum Calle Latina, Latin Street 92 que rompe los paradigmas de estilo de este artista, concentrándose en los ritmos típicamente latinos de salsa y vallenato, y que causó asombro en sus fans de baladas y que por lo sorpresivo tampoco obtuvo la audiencia de los fanáticos de la salsa. Es un álbum dedicado a su alma latina, destilando optimismo y un cierto carácter autobiográfico e introspectivo. Está realizado por músicos norteamericanos e incorpora coros femeninos y se nota que su concepción no fue confiada a productores latinos habituales al mundo de la salsa. De hecho, el propio artista se encarga de la producción, los arreglos, el bajo, cuatro, guitarra y percusión. Aunque casi todos los temas son bailables resaltan por su novedad son Venga la esperanza compuesta por Silvio Rodríguez, Soy Vallenato y Nayoma, Más Allá. Las canciones que rompen con el estilo alegre son Madrigal y Canción de Navidad a dueto con Silvio Rodríguez que cierra el álbum. José Feliciano nos canta, El Ciego. Has visto cómo pierde su alegría Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No olvides Cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires Cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No olvides Cuando un ciego se está poniendo Cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No, no mires Cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti Solo por ti Solo por ti Para el periodo de 1993 a 1995 Feliciano hace una segunda pausa De tres años Donde no editaría ningún álbum Pero se mantendría en constante gira Y editando discos de éxitos Y recopilatorios Entre los que destacó Atribute to the Beatles Donde se recogen los temas Versionados por el artista En sus inicios de esta banda Y en primero lo ver 1996 Ahora José Feliciano nos canta Como fue Estas en concierto ¿Cómo fue? No sé decirte No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Llenó mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Y de nada más No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Me enamoré Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Lleno mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Mira Hoy De nada más No sé No sé decirte No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cómo fue Pero de ti Me enamoré ¿Cómo fue? En 1996 regresa al mercado hispano con el disco americano donde el tema más destacado fue Oye, guitarra mía y un tema proveniente del flamenco español verde. Ese mismo año edita On Second Talk, un álbum de éxitos que grabó en su estudio donde reinterpreta con nuevos arreglos, temas en español, inglés e instrumentales y en el cual abarca todos los géneros en los que ha incursionado. En este disco doble, Feliciano graba temas como La Bamba, Malagueña, Bamboleo y algunas versiones de temas de Rolling Stones y Elton John que no habían sido publicadas en discos anteriores. Amigos y amigas de Joya hemos terminado este capítulo pero no olviden que el día de mañana domingo cerraremos esta historia aquí con José Feliciano que nos canta despidiendo del programa. Por ella, hasta mañana. Quiero que brindemos por ella que el vino mate el dolor que mate esta tristeza no la amistad de los dos que nunca sepa el amor que sentimos que nunca sepa que estamos perdidos por ella por ella Quiero que el tiempo borre su amor que en el recuerdo se pierde la pena la pena que nos dejó quiero que brindemos por ella que el vino mate el dolor que mate esta tristeza con la amistad de los dos que nunca sepa el amor que sentimos que nunca sepa que estamos perdidos que nunca sepa el amor que sentimos 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 que estamos perdidos por ella por ella por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que entramos perdidos Por ella Estereo Foya 93 7 Presento En concierto con José Feliciano José Feliciano